Comenzamos el año, nuevamente Santiago nos volvió a elegir un taller creativo, un clásico para la comuna. Así que bueno, arrancamos el 2 de marzo, ya este lunes que viene, arrancamos con dos horarios. Va a ser uno de las 14 horas hasta las 16, 30 y el otro de 16, 30, 19 horas. Y los sábados también de 9 a 11, 30. Bien, qué bueno poder incorporar un horario en donde a lo mejor aquellas personas que durante la semana tienen otras actividades puedan incluirse y bueno, y disfrutar de alguno de los talleres. Sí, sí, por eso elegimos el sábado porque mucha gente durante la semana no puede. Entonces bueno, este año con una nueva propuesta en donde los sábados tal vez la gente se enganche más. También anexamos a lo que ya es pintura decorativa, reciclaje y restauración, bordado como el año pasado, bordado mexicano. Y este año anexamos costura porque hay mucha gente que tiene la máquina de coser y no la sabe usar. Entonces bueno, fue una de las propuestas que me hicieron este año las chicas, así que bueno, también vamos a anexar costura. Bien, dentro de esos días y esos horarios, bueno, van a ir desarrollando las diferentes propuestas. Sí, 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 vamos a ir viendo, a ver quién puede, cómo pueden y vamos a ir adaptándonos a las necesidades que tengan las personas. Exacto. La posibilidad de tener un espacio propio también les ha abierto a ustedes la imaginación en cuanto a todas las propuestas que pueden llevar y a lo que pueden hacer, ¿no? En un lugar propio que, bueno, se apropiaron en estos últimos años y donde, bueno, pueden tener sus materiales y pueden semana tras semana, bueno, realizar las actividades. Sí, la verdad que sí, la salita es un lugar cómodo, ya tener el espacio propio es un sueño que ya se hizo realidad, que todos podemos contar con eso. Entonces, es muy práctico porque vamos, dejamos las cosas, no tenemos que estar trayendo y llevando cada clase. También nos manejamos con un fondo común para las pinturas, así que tampoco hay que preocuparse en eso porque todas las pinturas de todos los colores están. Lo único que tienen que llevar es lo que quieran hacer, nada más. ¿Existen aquellas alumnas que, bueno, se anotan en todos los talleres, que están todos los años, que de alguna forma apoyan y continúan aprendiendo? Sí, sí, y por eso el desafío de cada vez buscar cosas nuevas, siempre salen cosas distintas, así que, bueno, este año tenemos unas lindas propuestas. Es más, estuve hablando con una de las señoras que sabe bordado chino, que también nos va a venir a hacer un seminario. Así que, no, lindas propuestas para el año. Bien. ¿Hay algún tipo de cupo o la inscripción es abierta? La inscripción es abierta, no es solo para San Carlos Sur, sino que, como siempre, de todas las localidades cercanas no hay ningún problema. ¿Pueden, digamos, presentarse el primer día de las actividades o tienen que tener una pre-inscripción? No, no, pueden presentarse el primer día o cualquier cosa, si me quieren mandar un WhatsApp o una llamadita a mi número de teléfono es 03404-1563-5474. Bien, siempre hablamos, ¿no?, que estos espacios, además de que uno puede aprender diferentes técnicas, son un espacio donde uno se distiende, charla, crea lazos, ¿no?, con otras personas. Sí, la verdad que sí, siempre mate de por medio, cuando hace frío, tereré cuando hace calor, después festejamos los cumple, sí, se hacen unas tardes agradables y la verdad que nunca da gana de irse. Exacto, exacto. Bueno, Miriam, cerramos la nota recordando, ¿no?, los días y los horarios en que se va a llevar adelante Taller Creativo. Bueno, los días es día lunes 2 de marzo, comenzamos de 14 a 16.30 y de 16.30 a 19, el horario que cada uno le convenga y los sábados de 9 a 11.30 horas.